Buenas compañeros, vamos a exponer el tema de energía cinética, energía potencial y movimiento rotacional Nuestro equipo está integrado por David David, Osvaldo David y José Samuel Empecemos Como primer ejemplo de energía cinética tenemos que una moto de 32 kilogramos viaja a una velocidad de 35 metros sobre segundo Determinemos energía cinética Primero tenemos que identificar los datos La masa es igual a 62 kilogramos La velocidad de 1 es a 32 metros sobre segundo Calculemos la energía cinética Utilizaremos la fórmula La energía cinética es igual a 1 medio de masa por velocidad al cuadrado Ek es igual a 1 medio de 62 kilogramos Por 35 metros por segundo Por 35 metros por segundo Al cuadrado Entonces tenemos que energía cinética La energía cinética es igual a 1 medio de 62 kilogramos Por 1.225 metros por 1.225 metros sobre segundo al cuadrado La energía cinética La energía cinética va a ser igual a 1 medio de 62 kilogramos Por 1.225 metros 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 entre segundo al cuadrado como resultado tenemos que Eka es igual a un medio de 75 mil 950 Joules energía cinética va a ser igual a 37.975 Joules bueno aquí otro ejemplo de energía cinética un coche de más de 1200 kilogramos partiendo del reposo alcanza una velocidad de 25 metros sobre segundos cuál será su energía cinética calcular el trabajo realizado por el motor del coche aquí se resuelve este problema multiplicando la masa del coche que son 1200 kilogramos por la velocidad que son 25 metros sobre segundos y utilizando esta fórmula nos da un total de 375 mil Joules energía potencial cuando hablamos de energía potencial nos referimos a una energía considerada dentro de un sistema la energía potencial de un cuerpo es la capacidad que tiene para desarrollar una acción dependiendo de las fuerzas que los cuerpos del sistema realizan ejercicio es decir que la energía potencial es la capacidad de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo continuamos con un ejercicio para que nos quede más claro esto dice así cuál es la energía potencial que tiene un ascensor de 800 kilogramos situado a 380 metros sobre el suelo supongamos que la energía potencial del suelo es 0 bueno pues en este caso es muy sencillo de revisar esta pequeña operación pues ya tenemos la masa que es 800 kilogramos la gravedad tenemos que es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado y la altura es de 380 metros entonces solo procederemos a multiplicar la masa que es 800 kilogramos por la gravedad 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado por la altura que es 380 metros y esto nos da un total de de 1979.2 metros y esto es nuestro resultado el movimiento rotacional es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia de forma que una línea llamada eje de rotación o un punto permanente permanece fijo la rotación de un cuerpo se representa mediante un operador que afecta a un conjunto de puntos o vectores el movimiento rotatorio se representa mediante el vector velocidad angular que es un vector de carácter deslizante situando sobre el eje de rotación cuando el eje pasa por el centro de la masa o de la gravedad se dice que el cuerpo gira sobre sí mismo en ingeniería mecánica se llama revolución a una rotación se completa de una pieza sobre el eje como en la unidad de revoluciones por minutos mientras que en astronomía se usa esta misma palabra para referirse al movimiento orbital de traslación de un cuerpo alrededor de otro como los planetas alrededor del sol bueno, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de un movimiento rotacional y bueno, tenemos un cuerpo tiene una velocidad constante de 20 pi raro sobre segundo hay el número de vueltas que da un cuerpo en dos minutos el periodo y la tendencia bueno, tenemos que W sería igual a 20 pi raro sobre segundo y T sería igual a 2 minutos bueno, primero necesitamos sacar despejar W1 tenemos que es 2 pi raro sobre W1 que W vendría siendo esto de aquí y una vez convertido sería más o menos así el resultado de esto nos tendría igual a un décimo por segundo bueno, para esto necesitamos calcular el tiempo en unos segundos que esto sería tiempo sería 1 lo que nos salió aquí que sería 1 sobre 1 por E que sería un décimo por segundo esto lo daría bueno, primero que tenemos que hacer una regla de la sangre internos por internos externos por externos que esto tendría a diez décimos diez décimos que sería igual a 10 que pasa multiplicando como está dividiendo por 1 sobre segundo recuerda un segundo que aquí está multiplicando pasa a dividir que todo lo daría igual a 10 décimos gracias 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 Gracias.